Hablamos ayer de este especial Divinas y Humanas de la revista TV y Novelas. Ahí Jimena nos contó algo que no sabíamos de ella, que son los graves problemas que ella enfrentó cuando llegó a los Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que ella nos cuenta en esta siguiente nota. Adelante. Para la actriz Jimena Duque, no todo ha sido color de rosa en los Estados Unidos. La gente solamente ha visto lo bonito y detrás de todo eso bonito pasan muchas cosas. Jimena es humana. Jimena tiene a su mamá que está lejos porque no ha podido tener su visa. Jimena no tuvo papeles. Jimena pasó mucho trabajo con su familia también. Pasamos momentos muy difíciles con mi papá, mi mamá y mi hermano. Cuando quedó embarazada fue un momento difícil. También tenía 18 años, no tenía para dónde ir, no tenía papeles. Fue muy, muy difícil. Gracias a Dios porque es tan grande y nunca suelta a nuestra mano, pues yo pude tener papeles en este país, pude tener un estatus. Mis papás desafortunadamente no. Y todos regresaron. Les tocó regresarse. Les tocó regresarse. Con la ilusión de que algún día no íbamos a poder traerlos, pero desafortunadamente no pueden venir todavía. Se ha negado la visa ya de tu vista. Y yo, como dices tú, con mi mamá, mi mamá es todo. Así como yo para mi hijo quizás soy todo. Ella, ella estuvo ahí siempre y de hecho hace... ¿Has sido el motor de tu carrera? Sí. Hace tres noches le dije... Le escribí, perdón. Le escribí, le dije, es difícil, es difícil porque te necesito y no estás. Gracias a la revista TV Novelas por la entrevista y gracias a ti, Jimena, por hablar acerca de algo obviamente tan personal e íntimo de lo que es tu vida y lo que estás pasando y lo que has pasado para llegar donde estás. Y saludos también a tu bello hijo, Cristian, que seguramente también está pendiente del programa. Jorge Bernal, yo creo que todas las personas que hemos venido a este país y que lo hemos dejado todo en otra parte, sabemos y entendemos a la perfección lo que Jimena vivió. ¿Cuántas veces no quisimos trabajar en un canal de televisión y no teníamos un documento que nos respaldara? Y por supuesto las leyes aquí son blancas y negros. Y sabes una cosa, se le respeta y se le admira como las más grandes que tenemos hoy día que empezó desde cero. Yo pienso de verdad que eran todos nosotros y en usted, señora bonita, todo lo que nos ha costado estar aquí, en Tener el Sueño Americano. Y qué padre ver que Jimena se ha consolidado como una gran actriz que es divina y humana. Oye, yo tengo el placer de conocer a Jimena y he visto su evolución, todo ese proceso obviamente por el que todos pasamos que es el de conseguir papeles y por supuesto el momento en que ella tiene 18 años, tiene su hijo después. En fin, le ha ido muy bien y quiero decirles que más de esta entrevista y de otras de divinas y humanas pueden ver en tvinovelas.com. Mira. Mira.